El equipo ha trabajado toda la semana para... queríamos el gane, pero no se nos dio. Pues ya ni siquiera el empate lo obtuvimos. ¿Cómo te sentiste personalmente jugando? Físicamente y mental, pues bien. Me comentaban por ahí que llamaste mucho la atención por estos lugares e incluso hasta invitaciones tuviste. Sí, tuve la invitación de Acayucan, que me quiere, pero esa es mi nueva familia y pues no me pienso ir, yo pienso quedarme aquí. ¿Qué podemos esperar del equipo en el próximo partido? Pues más que nada una victoria que ya nos surge, porque si no la afición también no nos va a seguir apoyando.